Oye que lo que es mi gente, soy Emanuel Bolin 47, tu sabes que lo que es es Demelai, tu sabes, Demelai, suscríbase a su canal, tu sabes, mi número 809, con 46, par de 969, ya ustedes saben, a oye, va a aparecer un tema nuevo este año, 2020, este tema nuevo que yo voy a sacar yo, pero un tema que yo le voy a tirar a Jungel el Meloso, y cuidado si le tiro un miradito, que él piensa que está matando a mí, de mentir el diablo, soy yo, soy un infeliz, soy un pobre diablo, hay que durar por roche y que eso es lo necesario, oye, una buena que se acaba de una vez lo mismo, lo conocí, de la de los papeles, oye, que lo que, yo estaba con Emanuel el otro día, y tu la baila, a tu nada me lo regalo, me la like, tu sabes, mi gente, suscríbase a mi canal, y denme el like, hasta luego, el de una novedad.